A pesar de que los buscadores tenían un gran éxito, también se estaban convirtiendo en algo muy diferente de lo que habían sido. Al concentrarse solo en los brillos, perdieron la perspectiva de lo que los usuarios querían en primer lugar, encontrar cosas en una red más extensa. En otras palabras, los buscadores dejaron de preocuparse de la búsqueda. Para decirlo francamente, el problema era que cuando se trataba de buscar información importante en la red, Yahoo, Excite y el resto de las llamadas compañías buscadoras en verdad eran pésimas. Podías pasar todo el día ingresando diferentes combinaciones de palabras para encontrar lo que buscabas sin tener éxito. La mayoría de los resultados que conseguías eran enlaces a sitios que trataban de vender algo que no querías o que a menudo era basura. En resumen, el mundo estaba ávido de una forma de buscar en la red. Por supuesto, ello vino de la misma institución que ya había producido Yahoo y Excite, Stanford. Una vez más, el nombre de la compañía era otra tontería. Google. Un derivado de la palabra Google, un término matemático de 10 elevado a la centésima potencia. Y una vez más, los fundadores eran un par de sábelotodo escasamente socializados. Larry Page y Sergey Brin. Fue el amable Larry el que tuvo la idea genial que convirtió la búsqueda en algo mágico y lanzó Google. Dadas las consecuencias de gran alcance de esa idea, tanto sociales, culturales y económicas, se podría pensar que es algo sumamente complejo, pero en realidad, básicamente es muy simple. Su idea comenzó con la noción de que la red era un continuo concurso de popularidad por sí misma y que el número de veces que una página web era vinculada con otros sitios, esto podía medir la posible utilidad y relevancia. Page, que ha hecho un enlace de un sitio a otro, era una especie de recomendación. Yell y Brin construyeron el primer motor de búsqueda de Google basándose en esa idea. Como lo indicaron en un artículo académico de 1998, que ahora es famoso, comillas. En esencia, Google interpreta un enlace de la página A a la página B. Con un voto a la página A por la página B, Google evalúa la importancia de la página por los votos que recibe, cierre comillas. En otras palabras, cuando un sitio, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ha sido enlazado 15 millones de veces, eso significa que muchísima gente lo ha encontrado útil. Otro sitio sobre Lincoln, que ha sido enlazado, digamos, 11 veces prácticamente, no ha impresionado a nadie. Page y Brin siguieron ese camino para construir su buscador, basándose en los enlaces para encontrar las páginas más importantes. Cuando Larry y Sergey lanzaron Google en la red de Stanford, todos se dieron cuenta de que era algo especial. Era un motor de búsqueda que se ocupaba de buscar. Desde su oficina de estudiantes de posgrado, que se ve por primera vez en estas imágenes, Page y Brin lucharon por manejar la gran popularidad de su maravillosa innovación. Había tanto tráfico hacia Google, que casi llevó a toda la red internet de la universidad de Stanford al colapso. Así que la administración de la universidad dijo, deben mudarse fuera del campus. Stanford ya no era de utilidad para Larry y Sergey. Era tiempo de dejar el campus y trasladarse a Silicon Valley a buscar dinero. ¡Gracias por ver el video!